Con Antonio Briseño, capitán del equipo mexicano, Pollo, ¿logran la clasificación al Mundial? Primero que nada, buenas noches. Sí, un objetivo que teníamos era calificar al Mundial. Se consiguió, se consiguió jugando bien, se consiguió con el cero atrás. Entonces el funcionamiento, creo que nos vamos satisfechos. Al final, con el funcionamiento del equipo, ¿te vas tranquilo? Sí, claro. Cuatro goles, no cualquier equipo. Tuvimos llegada, tuvimos oportunidades de gol. La verdad es que estamos trabajando bien y hay que pensar ahorita ya en El Salvador. Y después ya ir pensando en ganarse el lugar a Turquía, ¿no? Sí, obviamente, pero vamos paso a paso. Obviamente si sigues jugando bien y sigues ganando, obviamente ya vas a tener estar peleando por un puesto. Después de esto, que tal vez ya la presión baja un poco de tener el boleto para el Mundial, ¿el siguiente objetivo es el título de este torneo? Sí, obviamente, ya tenemos el boleto, ahora vamos a pensar en semis. Y obviamente siempre estoy pensando al ganar la final. Porque nosotros venimos a un torneo y a cualquier torneo que vamos lo queremos ganar. Gracias, Pollo. No, todos, saludos a todos. Gracias.